Escuela sabática para adultos. Lección 9. Título para esta semana. Una ciudad llamada confusión. Sábado 20 de mayo. Esta semana estaremos viendo los textos que se encuentran en Apocalipsis capítulo 17 versos 1, 2 y 15. También el capítulo 18 versos 1 al 4, el capítulo 17 versos 4 al 6, Mateo capítulo 16 versos 18, Jeremías capítulo 50 versos 33 al 38 y Salmos 115 los versos del 4 al 8. Nuestro texto base para memorizar en esta semana lo encontramos en Apocalipsis capítulo 17 versos 14. La palabra del Señor dice, pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá, porque es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. El tema del gran conflicto se resume en Apocalipsis con el símbolo de dos mujeres, una vestida del sol en Apocalipsis 12 y una vestida de escarlata en Apocalipsis 17. El sorprendente símbolo de la mujer vestida del sol en la deslumbrante gloria de Cristo se encuentra en Apocalipsis capítulo 12. Ella es fiel a su verdadero amor, Jesús. Ella no se contamina con la corrupción de otras falsas doctrinas. A lo largo de la Biblia, una mujer pura simboliza a la novia de Jesús o a la verdadera iglesia. En Jeremías capítulo 6 verso 2, el profeta dice, como mujer hermosa y delicada, compraré a la hija de Sion. El profeta utiliza la expresión hija de Sion o una mujer fiel para describir al pueblo de Dios. Veamos otros textos que están en Efesios capítulo 5 verso 25 al 32. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¡Grande es este misterio! Mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Te invito a que puedas mirar también Oseas capítulo 2 verso 20. En contraste, la Biblia compara la apostasía con la prostitución o con el adulterio. Santiago capítulo 4 verso 4. Ezequiel se lamenta al hablar de la rebelión y la infidelidad de Israel. Ezequiel capítulo 16 verso 32 dice, Eres una esposa adúltera que recibe a extraños en lugar de a su propio marido. En esta lección, esta semana, estudiaremos a estas dos mujeres de apocalipsis y exploraremos con más profundidad el conflicto entre la verdad y el error.